en proceso pero lo que yo voy con ese ejemplo es que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad Dios quiere cambiar nuestra ropa Dios quiere cambiar tu vestimenta Él está dispuesto mi amado hermano Él quiere darte una túnica de colores ¿alguien me escuchó o no? Él quiere darte una túnica de colores, Él quiere darte una túnica importante Él quiere darte una ropa para que tú te distingas y te marquen y sepan quién eres tú para que la gente cuando te mira digan wow mira aquí viene la hija de Dios pero el problema no se confunda que no es la ropa mi amado hermano yo no vine a hablarte de ropa aquí te estoy poniendo un ejemplo nomás te estoy hablando de la vida espiritual Dios quiere transformar tu vida Dios quiere darte una nueva identidad Dios quiere darte algo nuevo el Señor tiene mi amado hermano se lo garantizo tiene 100% la vestimenta lista para ti ¿cuánto ya la recibieron? hoy la van a recibir en todo porque los aménes no fueron muchos en pocas palabras quiere decir que usted todavía anda pensando en el pasado ropa nueva vestimenta nueva nota estas cosas me dijo Dios y yo como padre yo estoy dispuesto a hacerlo así me yo estoy dispuesto a hacer estas cosas a ponerte una vestimenta nueva yo le digo padre cámbiame todos los días renueva mi mente renuevame 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 no se canse de decirle a Dios que le renueve mis amados hermanos así como el cuerpo físico se ensucia así se puede ensuciar la vida espiritual y por eso es que está le pidiendo perdón a Dios siempre hay que estarle diciendo a Dios límpiame padre bendito yo quiero algo nuevo quiere él quiere darte una presentación diferente él quiere ponerte en un lugar diferente pero con la ropa que tú estás no te va a poner ahí mi amado hermano no te apunte que no va a cambia es permítela a Dios que te ponga una ropa nueva y vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti usted está aquí o no lo segundo que el Señor me mostraba en esos versículos dice que les dijo a los criados poned un anillo en su mano un anillo nuevo el anillo representa pacto y compromiso el anillo representa pacto y compromiso usted está aquí o no la escritura dice por si usted lo está apuntando porque hay muchos que le gusta la biblia a Geo capítulo 2 verso 23 dice te pondré un anillo para sellar a Geo capítulo 2 verso 23 solo apúntelo mi amado hermano no lo busque póngame atención mejor a Geo capítulo 2 verso 23 dice te pondré un anillo para sellar el anillo representa un pacto cuando tú te casas haces un pacto pero no solo un pacto sino que viene compromiso entonces cuando tú mi amado hermano entras al reino de Dios hay que hacer un pacto y hay que hacer compromiso por eso déjame decirte algo ¿puedo soltar una bomba aquí? cuando usted vaya a servir piénselo porque desde el momento que tú tomas la decisión estás haciendo un pacto y los pactos no se quiebran tan fácil los pactos no se rompen así por así mi amado hermano hay gente que no quiere servir porque no quiere compromiso porque el servicio trae compromiso ¿alguien me está escuchando o no? y dice póngale anillo nuevo póngale póngale un anillo nuevo porque le vamos a hacer entrar a la casa de nuevo y le vamos a hacer saber a este hijo que antes estaba perdido que el pacto todavía está que el pacto sigue vigente que todavía es mi hijo que el pacto sigue vigente ¿alguien me está escuchando o no? mi amado hermano ¿cuántos de ustedes tienen el anillo que Dios ya te puso? el anillo que dice a Jeho que te selló te marcó para hacer un pacto contigo para tener un compromiso contigo no importa que tantos errores tú hayas cometido no importa que tantos problemas tú tengas mi amado hermano el Señor quiere hacer un pacto contigo y esta noche tú tienes que renovar el pacto con Dios hay personas aquí que tienen que renovar su pacto que tienen que decirle a Dios padre mira es pecado contra ti y contra el cielo ¿alguien me está escuchando o no? tienes que decirle padre ayúdame necesito hacer un pacto contigo necesito conectarme contigo necesito comprometerme cuando se habla de eso nadie dice amén porque el compromiso es compromiso y si tú te comprometes hay que cumplir si tú no cumples estás cometiendo error si tú no cumples estás fallando ¿usted está aquí o no? hay gente dentro de las iglesias caminando sin pacto botaron el anillo lo dejaron allá en la casa lo dejaron tirado hay gente caminando en el reino de Dios sin anillo no tienen compromiso no quieren no quieren entender que están marcado con el padre ¿alguien me está escuchando o no? el anillo te representa muchas cosas cuando tú estás caminando cuando los hombres o las mujeres están caminando en cualquier lugar y le miran la mano izquierda y tienen el anillo ellos entienden que están casados ¿usted está aquí o no? la gente entiende y dice oh, está casado ese varón está casado esa mujer está casada cuando está en el lado derecho es porque están comprometidos ¿alguien me está escuchando o no? entonces hay gente dentro de las iglesias caminando sin compromiso caminando sin pacto el compromiso se hace cuando te ponen el anillo en la mano derecha y el pacto es cuando tú haces el matrimonio ¿alguien me está escuchando o no? esta escritura parece que son para los inconversos parece que son para los de allá pero Dios me dijo no, también son para los de adentro porque hay gente caminando peor que los de afuera hay gente caminando dentro de la iglesia que no tienen pacto rompieron el pacto con Dios rompieron el compromiso con Dios una porque le ponen la mirada en los hombres otra porque le ponen la mirada a todo le ponen la mirada a la luz a la tele le ponen la mirada a todo nunca le ponen la mirada a Dios que Él es el que te da el pacto perpetuo Él es el que te da el pacto grande para que tú conectes conectes con Él mi amado hermano ¿usted está aquí o se me fue? hay que caminar con pacto si tú te consideras que no tienes el pacto todavía conectado con Dios hoy es el día hoy es el día que tienes que renovar ese pacto hoy es el día mi amado hermano hoy es el día que tú tienes que decirle al alma alma mía adora a Dios hoy es el día que tú tienes que escurriñar tu corazón hoy es el día que tú tienes que pensar en tu corazón y decir hey de verdad yo tengo una ropa limpia de verdad estoy caminando conforme a lo que tú quieres Dios de verdad estoy yo dando los pasos que tú necesitas que yo dé padre ayúdame acá usted tiene que pensar oye eso mi amado hermano tú no te puedes decir así como veniste tienes que pensar y tienes que decirle a Dios señor de verdad estoy dando los pasos correctos mi ropa está sucia padre he ensuciado mi vestimenta he puesto tu nombre en mal tu nombre no ha sido no ha sido exaltado por mi ropa sucia he quebrantado el pacto tú tienes que pensar eso hoy tú tienes que decirle a Dios y en tu corazón meditar por eso la Biblia dice antes de tomar la santa cena examínete a ti mismo porque nadie puede tomar la santa cena número uno si no ha aceptado a Cristo y número dos si está mal con él así que examínete a ti mismo y pídele perdón a Dios si hay que pedirle perdón y toma la santa cena renovar un pacto es aquí cada vez que hacemos la santa cena lo hacemos en memoria de Cristo recordamos lo que él hizo el pacto que él hizo para poder nivelarnos del pecado ¿alguien está dispierto aquí o no? mi amado hermano Dios quiere renovar tu pacto contigo Dios quiere darte algo nuevo Dios quiere darte un compromiso Dios quiere comprometerse contigo Dios quiere estar ahí el padre está dispuesto a hacerlo lo número tres que encontramos es el calzado nuevo el calzado nuevo él quiere cambiar tu forma de caminar oh padre bendito no les no les agrada esto ¿quieren seguir igual o qué? él quiere cambiar tu forma de caminar mire esto es más impresionante él quiere cambiar tu destino mis amados hermanos para yo ir de este lugar al otro lugar ahorita como estoy tengo que caminar si tengo que caminar y yo caminando llego a mi destino al que yo quiero llegar entonces hay personas mi amado hermano que están caminando con zapatos rotos que están caminando con sandalias que no sirven que están caminando como como en aquel tiempo que Dios le dijo a Moisés quítate la sandalia porque el lugar donde tú estás parado es un lugar santo y esas sandalias que tú cargas huele feo tú estás fallando mucho huele asesino mi amado hermano alguien me está escuchando aquí huele asesino yo te necesito cambiarte el calzado necesito cambiarte ese calzado de asesino que vienes corriendo de Egipto vienes con un aprendizaje diferente y yo necesito cambiártelo así que quítate el calzado que el lugar donde tú estás parado es un lugar santo yo no vine a jugar con nadie aquí yo te vine a hablar una verdad él quiere cambiarte el calzado él quiere cambiar tu forma de caminar mi amado hermano entiende que hay palabras que vienen directamente de Dios ya no camines con tus propios pensamientos ya no camines con tu propia fuerza deja que Dios te direccione deja que Dios te lleve a tu destino profético deja que Dios te lleve al lugar donde él quiere llevarte deja que el padre te ponga en la posición que él quiere ponerte permítele a él que te cambie el calzado es tan impresionante cuando se habla en la escritura del calzado que en Efesios capítulo 6 el verso 15 tú le encuentras que es parte de la armadura en Efesios capítulo 6 verso 15 tú encuentras dice el calzado de los pies con el presto evangelio de la paz el calzado es parte de la armadura que Dios tiene para ti para poder pelear contra las deshechanzas del enemigo para poder pelear contra el diablo para poder pelear contra los principados tú te tienes que cambiar el calzado mi amado hermano tú no puedes ir a la guerra con tenis tú no puedes ir a la guerra con tenis mi amado hermano para ir a la guerra te tienes que poner las botas especiales tú no puedes ir a correr una maratón con estos zapatos tienes que ponerte tenis especiales alguien me está escuchando o no el padre lo puede hacer nuevo todo pero todo depende de ti todo depende de ti mi amado hermano yo no sé cómo tú estás yo no sé si tú quieres recibir más de Dios yo no sé si tú quieres perderte yo no sé si tú quieres cambiar yo no sé si tú quieres más de Dios yo no sé si tú quieres marcar la diferencia yo no sé si ya te aburriste de tener esa vida aburrida mi amado hermano esa vida de siempre llorar por todo ay en la noche ya no sé qué hacer mi amado hermano suelta eso padre ayúdame señor vamos a tener que meterlos en un retiro a todos estos a estos muchachos porque no sé qué están pensando mi amado hermano el señor quiere hacerlo todo nuevo él está dispuesto a darte vestimenta nueva si le hago una pregunta y conteste cómo es más fácil hacerlo con tu fuerza o hacerlo con la fuerza de Dios entonces por qué lo estás haciendo con tu fuerza entonces por qué lo estás haciendo con tu fuerza si lo ponemos todo en las manos de Dios va a ser más fácil si Dios quiere usarte ponlo en las manos de Dios si Dios quiere levantarte como un ministro ponlo en las manos de Dios si Dios quiere mi amado hermano llevarte a las naciones ponlo en las manos de Dios si Dios quiere mi amado hermano que tú hagas algo ponlo en las manos de Dios alguien me está escuchando aquí o no no es mejor que Dios te abra una puerta a que un hombre te abra diez puertas alguien me está escuchando es mejor entrar por la puerta de Dios que entrar por la puerta de los hombres yo no sé si tú me estás escuchando pero Dios quiere darte como Padre Él está dispuesto a darnos mire yo creo que Dios tiene todo eso hay mucha gente en las iglesias y en todo en todo el organismo del cristianismo que yo pienso que Dios tiene eso guardado está esperando ahí tiene la vestimenta la vestimenta nueva para aquel para el otro para aquella para él tiene los zapatos listos tiene mi amado hermano el anillo listo el pacto lo tiene todo listo aquí lo tengo aquí lo tengo estoy esperando y la gente va a la iglesia y llega y se sienta y se va igual viene y se sienta y se va igual no hay cambio ellos no quieren procurar arrebatar el pacto ellos no quieren tener pacto con Dios ellos no quieren tener compromiso con Dios ellos no quieren ropa nueva ellos quieren usted me está escuchando o no mi amado hermano ellos quieren seguir con los zapatos rotos ellos quieren seguir con las sandalias sucias ellos no quieren que ellos no quieren que los zapatos se les cambien mi amado hermano yo creo que Dios tiene un closet listo colgado tiene que Dios lo tiene que ver a la iglesia que Dios lo tiene que ver a la iglesia ¡Gracias!